Música Hola yo soy Karvia, que estamos en un nuevo video, en el cual hoy hablaremos sobre el nuevo concierto que habrá en Fortnite, así que empecemos Bueno pues el día de hoy mediante unas filtraciones se dio a conocer que tendremos un nuevo concierto en Fortnite como fue el de Major Lazer Igualmente se estará usando este nuevo modo que metieron en Fortnite para estar haciendo estas pruebas o incluso los nuevos conciertos de Fortnite El cual se llama Fiesta Royal, como digo en este caso anunciaron por medio de filtraciones un nuevo concierto que será el 8 de mayo o el viernes a las 9pm en el horario ET Para los de México sería a las 8 y pues ya más o menos vayan sacando los horarios para los diferentes países Este también será un concierto de DJs como fue el de Major Lazer, sin embargo en esta ocasión tendremos test El primero sería Dylan Francis, el segundo Steve Aoki y el último Deadmau Es por haberlo dicho bien, como digo este es un concierto de DJs El cual probablemente como digo sea muy parecido al de Major Lazer, no sé si esta vez también sea en vivo o como es que lo vayan a manejar Como digo tal vez estén haciendo pruebas o este sea un concierto oficial Por el momento no se ha anunciado mediante las páginas oficiales de Fortnite Puede ser que en los próximos días se anuncie ya que como digo ahorita se anunció mediante filtraciones Este anuncio todavía no se ha hecho oficial así que pues muy atentos ya que puede llegar a cambiar alguna cosa Incluso pues puede ser que no lo anuncien o lo anuncien después o cambien la hora No sé, esto se verá cuando se dé el anuncio oficial mediante las cuentas oficiales de Fortnite Como digo esto fue mediante filtraciones y se pueden ver estos 3 DJs La hora y el día que como digo sería el 8 de Mayo así que pues muy atentos en ese día También muy atentos a las cuentas de Fortnite ya que podrán dar el anuncio Incluso hasta pueden dar los horarios en diferentes países o en un horario para ustedes más accesible Como digo pues esto es mediante filtraciones y también junto con ello Se han empezado a crear las nuevas teorías sobre las alas de neón Que como recordamos pues se decía que las iban a dar en el concierto anterior de Mayor Laser Pues ahora se dice que probablemente las den en este concierto Que las alas no eran para el concierto anterior sino para este Antes de empezar con la teoría y todo lo que se ha dicho sobre las alas de neón Les dejaré el trailer que se filtró junto con este evento Y de ahí tocaremos un poco como digo este tema de las alas de neón Que posiblemente sea para este evento Gracias por ver el video Pues una vez que ustedes ya vieron el trailer se podrán dar cuenta que se vieron diferentes skins Se pudo ver lo que serían pues algunos eventos en vivo y todo este tipo de cosas Que parece ser que se están preparando para este nuevo modo de fiesta royal Y ahí junto con ellos se anuncian los 3 DJs que son Dylan Francis, Steve Aoki y Deathmau Lo importante en este trailer o lo que se deben de dar cuenta es que justamente ahí Se pudo observar también que salían las alas de neón Salió la nueva skin y se ven las alas de neón Por eso es que se hace más fuerte la teoría de que en este evento Es en el cual vamos a poder conseguir pues estas alas que tanto se ha hablado Se dice que puede ser cuando termine el concierto También se dice que va a llegar junto con esta skin a la tienda Todavía no se sabe al 100% como es que se pueda conseguir Sin embargo pues por eso es que les digo que estén muy atentos el día viernes Ya que pues posiblemente Fortnite anuncie este nuevo concierto Y junto con ello puede ser que anuncie las recompensas Como saben Fortnite siempre hace anuncio de que se podrá conseguir algo Y si se dan cuenta en el concierto anterior de Mayor Lazer Anunciaban únicamente el concierto No anunciaban ninguna recompensa Por eso mismo es que les digo que muy atentos a las redes sociales de Fortnite O si se sabe antes pues yo les subiré un video dando el anuncio oficial Si es que si se van a poder conseguir las alas gratis cuando se acabe el evento O es que van a llegar con esta nueva esquina a la tienda Esto como digo se sabrá hasta el día viernes Ya que Fortnite siempre anuncia cuando hay recompensas gratis Entonces puede ser que ese día anuncie y confirme Que si se van a dar estas alas gratis al momento de que termine este concierto O si no anuncia nada muy posiblemente es que lleguen a la tienda junto con esa nueva skin Así que pues personalmente yo les recomiendo que entren a este evento Pues nunca se sabe que es lo que puedan dar Pero como digo Fortnite siempre anuncia las recompensas Entonces yo creo que si no anuncia nada sobre estas alas Y el anuncio oficial de este evento Pues lo más probable es que vayan a venir en la tienda junto con esta nueva skin Porque como digo se sabe que les iban a dar en un concierto Pero pues no se sabe en cual Como digo en el trario se pueden ver las alas Y es por eso que se crearon esas teorías Pero nada es confirmado Yo creo que pues entre el día 7 y 8 van a estar dando el anuncio oficial de este concierto Y ahí es cuando ya tendremos toda la información oficial Como digo recuerden que Fortnite siempre ha anunciado cuando va a dar alguna recompensa gratuita en un evento Entonces esta no creo que sea la excepción Lo más probable es que vaya a pasar lo mismo y lo terminen anunciando Pero como digo no se sabe Muchos afirman ya que se pueden conseguir cuando pues no han dado ningún anuncio oficial Todo han sido filtraciones y como sabemos esto tiende a cambiar Más con estas alas que como digo aparecen con la nueva skin Entonces pues entra en duda si pueden salir en la tienda O la pueden dar por el concierto Como digo pues una vez que se filtraron estas alas Se sabía que podían ser gratuitas en un evento Por eso fue que se dijo en el anterior concierto de Mayor Laser Pero como pudieron ver no se dio nada Y muchos ya lo estaban confirmando Pues puede ser que pase lo mismo con este Con este concierto del día viernes Que ya estén afirmando que se pueden conseguir Cuando posiblemente no sea así Posiblemente sí Como digo todavía no está 100% confirmado Y yo tampoco les quiero dar una información que no la tengo O sea yo puedo decir las teorías que se han dicho Pero no puedo afirmarles que si se pueda conseguir Por eso es que les digo que muy atentos Que no pierdan de vista este tipo de cosas Ya que son recompensas gratuitas Y esta la verdad es que se ve bastante bien Como digo pues muy atentos De todos modos cualquier información que se sepa Trataré de estarles viendo lo más rápido al canal Para que pues ustedes también sepan Si sí se confirma que estas alas serán gratis o no Así que muy atentos Y bueno pues esto fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos en el próximo video